saludos galera arrancamos una nueva semana nuevo blog bueno la semana ya pasó pero este es un blog diferente no es tanto jujitsu pero todos los amantes del arte suave también de alguna u otra forma gustamos apreciamos una buena sesión de combates adentro de la aula un poco de artes marciales mixtas así que el día de hoy esta semana el blog va a tratar de eso así que pilas nos vamos para el dogs fighting league una liga de amateur de artes marciales mixtas que recién está saliendo que recién están haciendo y viene del garoto perro loco un cinturón violeta de juicio brasileño bajo el mando del profesor soluzo así que antes de empezar el vídeo no se olviden de suscribirse de darle un clic a la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay un nuevo vídeo si les gusta el español el jujitsu y habla en español este es el lugar este es el canal correcto al cual deben suscribirse y también no se olviden que pueden convertirse en patrones y apoyar nuestro proyecto y también obtener beneficios como su nombre al final de los vídeos exposición en instagram y también por supuesto acceso anticipado a todos los vídeos con eso sí arranquemos bueno como les decía tenemos el dogs fighting league que es una liga amateur es la segunda edición que le van a estar haciendo y apareció recién ahora después la pandemia están haciendo las puertas cerradas obviamente con todas las medidas de bioseguridad posibles por eso yo tengo aquí mi mascarilla y este los transmiten en vivo como se ha vuelto ya la tendencia ahora último una de las cosas más interesantes es que van a estar obviamente compitiendo algunos luchadores de jiu-jitsu como es ya costumbre no ver en eventos de artes marciales mixtas obviamente representantes del arte suave así que tenemos en esta ocasión la cinta negra javier torres también tenemos un chico del team urdesia que se llama osama así que va a ser interesante siempre es bonito ver es el primer paso de el tatame del kimono hacia las aulas así que veamos que nos depara que nos trae el dogs fighting league en su segunda edición vengase conmigo Yo soy peleador de MMA profesional, activo y bueno, nace esta idea porque realmente hace 6 años atrás o 7 cuando empecé, buscar un lugar donde pelear era chuta, era ir a una ciudad, a otra provincia, buscar oportunidades, entonces no había muchas competencias de MMA profesional ni amateur, hoy en día, después de 7 años hay bastantes, pero en lo que es amateur no creo que haya muchos eventos, así que dije no, esto es más para los demás, por los competidores, para que dan una carrera de 3, 4, 5 peleas amateur, cojan jaula y se lancen a profesionales, es como que darle una oportunidad a un lugar donde competir, donde pelear y para que se mantengan activamente entrenando. 13 peleas, son 13 peleas, 5 de boxing cada uno amateur y 8 de MMA amateur, hay peleadores que hacen kickboxing que se van a enfrentar con peleadores que hacen lichis y hay licheros que nunca han hecho box o kickboxing y ahora están entrenando 2 o 3 meses decididos a demostrarse en las aulas, entonces eso es lo bonito, de combinar todas las artes y ver cuál es mejor o ver si todos pueden estar mejor en cada nivel. Carlos Dots Fighting Mi, en Instagram y en facebook como DFL-Dots Fighting Mi. Boa. Para que vean ahí la pelea. Vamos a ver, peleas. Estas eran luchas, eran luchas de kickboxing K1 y Muay Thai. Vuelto sigamos las MMA. Ahora se viene Osama de Urdeza B.A.J. y le toca con un rotador de los de la pelea con 3 o 4 días de anticipación. Vamos a ver que es así. Va a estar dura, va a estar dura. Vamos a verlo a Osama que tiene un muy buen Jiu Jitsu. En su transición, en su debut a el Jiu Jitsu. ¡Suscríbete! 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 ¡Giralo, giralo, gíralo! ¡A todo, gira! ¡Sale la Rusa! ¡Qué malo! ¡Pega que se acaba, pega! ¡Pega책apa, pega! ¡Pella ahí! ¡Tarjetero! ¡Lleva, ya, ya! ¡Phail! ¡Llevas, pasando, pasando! ¡Llevas! 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 ¡No, no! ¡Ahí está le diapasito! ¡Drópenlo! ¡Drópenlo! ¡Rópese el búst objective! ¡Dónde está WB, suave, ahí está! ¡Dónde está WB, jugando! ¡Sale ahí! ¡Dónde está WB! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Dónde está WB ¡Dónde está WB! ¡Tres! 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 ¡Bien! 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 Bueno, en el segundo round se la lleva con Jiu Jitsu obviamente. Javier la acostó, la buscó pero al final la termine encontrando en la montada. Pegó un par de triángulos que por ahí no los pudo terminar de concluir, pero genial, genial, buen evento. Bueno, qué gran evento que tuvimos el sábado, Dogs Fighting League en su segunda edición. Quiero felicitar a Andrés Perro Loco, como lo conocen todos en el mundo de las artes marciales mixtas y obviamente también del Jiu Jitsu. Increíble evento, buenas luchas. Un buen nivel para ser amateur, la verdad es que se vieron luchas interesantes. Felicitaciones a todos los ganadores, felicitaciones a los que no ganaron también. El hecho de meterse a la jaula ya de por sí es una victoria. Muy poca gente tiene las pelotas para atreverse y hacerlo. Por lo menos yo no me atrevería. Así que muchísimo, muchísimo respeto para todos ustedes. Increíble que vaya a haber una tercera edición. Tengo por ahí entendido que va a haber unas cuantas luchas profesionales. Así que espero poder ir también a esa y compartírselo a ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios ahí abajo si tienen cualquier duda. Si les gusta este tipo de blogs en los que también voy y hago cobertura sobre eventos de artes marciales mixtas. No sé si les guste o no les guste, pero bueno, ahí me avisarán. También quiero agradecer a Keiko, patrocinador oficial de los kimonos de B&A Tripping. No se olviden que también pueden conseguirlos con nosotros. Y a todos nuestros patrones que están ahí, muchísimas gracias. Gracias especiales a Tape & Tap, a Moses, a Teta, a Aquiles y a Andrés Vizcarra, que son ahorita nuestros patrones. El benefactor corporativo se llama El Nivel, ¿no? Así que muchísimas gracias. UROCK se la pasan demasiado bacán. No olviden que también se pueden convertir ustedes en patrones, apoyarnos desde un dólar y acceder a más contenido. El podcast está en un pequeño hold, pero en unas dos semanas más o menos lo retomamos. Así que pilas, solamente exclusivo para patrones. Lo van a poder ver si es que se unen a nuestro equipo. También no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y bueno, se viene el Guayaquil Open. No sé si vaya a poder estar, así que igual voy a ir preparando un blog alterno por si acaso, porque ya nos acordamos de lo que pasó en la vez anterior. Y si no, vayan a ver el video, por ahí se los voy a dejar. Y espero poder estar, espero poder estar. Pero vamos a ver qué pasa. Después, el torneo de la federación. Así que se viene también harto Jiu Jitsu. Creo que vamos a terminar el año bacán, haciendo una buena cobertura, retomando el tiempo perdido en la pandemia. Así que bueno, a pesar de que seguimos en pandemia. Pero bueno, con eso sí, me despido. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, por estar viéndonos semana a semana, por estar suscritos, por sus comentarios, por sus buenas vibras. Nos vemos la siguiente. ¡Oz!